¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sobre la música, es que me sentí No, 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 no Manaseki aya iona Repetim, rai, verani Titis tulis gesurata Dirilain lirbonika Dikeguan sakarepna Pongka rasa harga diri Sabar ki ayah batisna Pelaku minyak Kustu cinta Bila ayah tanda tanya Kemana cintana Kemana asina Kemana dimana Kemana nyapindana Kemana tu cintana Kemana didana Kemana dimana Kemana dimana Kemana nyanyi Kemana 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 La hayan, tanda tajan ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa de la ¡Wa! Llevada en grita Distúida en el amor Mula La resa Encontre Llevada en grita Distúida en el amor Hacer Mocer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hancat Ikhlas 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 Pascúre ngarecó copi, sacó lebat hasta ni pi Tadí ingat ká mantán, tadí ingat ká mantán, tadí ingat ká mantán Gimana sana, gimana mimipina, ujúk-unjú ingat mantán Lirí cahit sa'ana walungan Tadí ingat ká mantán, tadí ingat ká mantán Sembada musik Lirí cahit sa'ana walungan Sarei, alelu bokehni Kuringi di ta dapur Bawa gelas minyuk kopi Gek-gek di pinak kursi Ngampar de kudur di kopi Pas kuring ngar ke kopi Saka lebat asa ngepe Jadi inget kak mantan Aduh inget kak mantan Dimana salah, dimana mimpitnya Kujuk-kujuk inget mantan Li, cah-cah na walungan Saka lebat asa ngepe Rarai nama Rarai nama Kujuk-kujuk Kujuk-kujuk Udang sarili Sarei, alelu bokehni Kuringi di ta dapur Bawa gelas minyuk kopi Gek-gek diuk di nak kursi Ngampar ke kudur di kopi Paz guri ngaregu kopi, saco lebat asa mimpi Jadi inget kaman kan, inget kaman kan, aku inget kaman kan Dimana tanah, dimana mimit ingat, cucu-cucu inget mantan Paz guri ngaregu kopi, saco lebat asa mimpi Kaman kan, aku inget kaman kan, aku inget kaman kan Paz guri ngaregu kopi, saco lebat asa mimpi Paz guri ngaregu kopi, saco lebat asa mimpi Paz guri ngaregu kopi, saco lebat asa mimpi Sobat, muzik Pizuk-izuk hujan sarii, alalo lu kini Ku ingin dika dapur, bawa gelas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya Allah Ya Allah Son a love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya Allah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!